Tamito, Tamito, el hipopotamito Esta aprendiendo a nadar Con mucho cuidado practica en un chatito Tamito no se quiere mojar Tamito, Tamito, el hipopotamito La panza no se quiere mojar Con mucho cuidado practica en un chatito Un día el podrá ir a nadar Tamito, Tamito, le dice su mamá Así no podrás avanzar Tamito la escucha y vuelve a comenzar Seguro que esta vez va a nadar Tamito, Tamito, el hipopotamito La cola no se quiere mojar Con mucho cuidado practica en un chatito Un día el podrá ir a nadar Tamito, Tamito, el hipopotamito Las patas no se quiere mojar Con mucho cuidado practica en un chatito Un día el podrá ir a nadar Tamito, Tamito, le dice su mamá Así no podrás avanzar Tamito la escucha y vuelve a comenzar Seguro que esta vez va a nadar Tamito, Tamito, el hipopotamito Ya sabe un poquito nadar Con tantas brazadas que dio en el charquito Muy lejos el pudo llegar Tamito, Tamito, le dice su mamá Te tengo que felicitar Estoy orgullosa igual que tu papá Porque aprendiste solo a nadar Porque aprendiste solo a nadar Es el Reino Infantil Un lugar tan especial